Están recorriendo, viendo el tema del río, me comunicaron de Vialidad Nacional que iban a hacerlo y que estaban dándole curso a la nota de pedido del Puente Bailey como para alivianar la cuestión del tránsito, sobre todo atendiendo lo que va a ser el fin de año, la doma, pero no más que eso, no tengo todavía una confirmación ni un avance en cuanto a las gestiones que estamos haciendo. Bien, nada concreto, digo, ¿en cuánto tiempo se va a poder poner un Puente Bailey ahí? No, nada concreto, creo que va a depender del elevamiento que hagan hoy, de las conclusiones que tengan de lo que hoy están haciendo y a partir de ahí podemos llegar a tener algunas artes. ¿Si está concreto que va a llegar a un puente o eso tampoco? Tampoco me lo confirman con esas palabras, yo intuyo que por los trabajos de elevamiento, que por el contacto con Vialidad Nacional va a llegar, ahora esperamos ansiosamente que sea en corto plazo porque la verdad que en algunos horarios la calle Remedy genera una complicación para todos los que transitan el lugar y para los que viven, entonces la verdad que nosotros estamos muy apurados y bueno, insistimos todos los días para que esto se acelere. ¿Y tiene la provincia alguna novedad? Sé que han estado trabajando el ministro Testa con el ministro González en tema del nuevo puente, eso habla de un avance, tampoco he tenido confirmación de qué tipo de puente, cuándo empezaría y cómo, si lo, digamos, pagaría totalmente la provincia, o sea, el municipio tendrá que hacerse cargo de algo, pero creo que hay avances en cuanto a la definición del puente y la estructura y demás. Y bien, concretamente con el río, con el cauce, de defensas, ¿hay alguna posibilidad de que se esté analizando ya alguna propuesta? Van a estar los técnicos del Ministerio de Agua hoy, puntualmente la Secretaría de Recursos Hídricos, van a estar en hora de la tarde viendo las defensas que se perdieron para la reconstrucción, para ver si nos autorizan a reconstruirlo y algún otro tipo de defensa que ellos consideren, pero por lo menos nuestra urgencia es poder reconstruir defensas y poder habilitar nuevamente la calle Yemedi que hoy tenemos cortada.